Hola mamá Lupe, ¿cómo está? Uy, bien, excelente. ¿Está emocionada de platicar con sus fans? Oh, sí, cómo no. Encantada. Oiga, primero que nada nos puede contar sobre las travesuras. ¿Qué hacía? Esas travesuras son pero de veras buenas. A ver, ¿qué hacía? La de la nieve. Mira, yo te voy a contar que aquí cayó una nevada en 1945, ¿eh? Esa nevada estuvo pero muy bonita. Dios nos mandó esa tarjeta postal para todos, gratis, pero hermosa. Entonces ya verás, pues no, nevó bastante y tuvieron que bajar de la azotea a la nieve, ¿verdad? Bueno, pues ya había montoncitos en el patio y en el patio. Y mi hermana y yo, Consuelo, íbamos aquí a la plaza con un tío y mi hermana mayor. No, hombre, llegamos a la destina, pues nos regresamos porque no, no, no aguantábamos su helado en los pies. Nos acostamos y nos cobijamos bien los pies. En esto se le ocurre a mi mamá salir al patio, ¿verdad? Entonces se usaban unos bancos de madera altos y ahí se ponían las macetas. Ah, pues ándale, que salió, se agarró del banco, allá viene la maceta y pegó un grito. ¡Ya me maté! ¡Madre santa! Brincamos de la cama las dos descalzas. Fuimos a meter los pies a la nieve. Y luego, que la vamos viendo, pues esperábamos algo malo. Me maté, ¿verdad? Sí. No, ya me maté y hablando. Era lo bueno. Ya que vimos que no tenía nada, nos agarró una risa, como siempre da. Cada quien la cogió de una mano, la levantábamos tantito y la volvíamos a poner en su lugar. Fíjate nomás. La volvieron a tirar. Y otra vez, ya iba, ándale, quítense de aquí, se enojó. Pues ya mi papá salió y fue y la levantó, pero uno, oye, y más estando joven. Y ya vimos que no le había pasado nada, pues a reírnos con todas las ganas de la vida. Mira, ¿tú crees que no? No, 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 no. Fue una cosa, después nos daba risa, pero luego, oye, los pies. No, hombre, una helada es tremenda. No nos podíamos calentar con nada, ¿verdad? Sí. No, pero es una cosa muy bonita ver negar. Oye, ¿qué pasó una vez que usted estaba ayudando a una amiga a bajar la nieve? Ah, también. Como era casa muy grande, ¿verdad? Tenía un patio muy grande y había tejabanes. Ah, bueno, vino ella de visita, le dije, ándale, vamos a tumbar la nieve de un tejadano. Bueno, mira, tú coge este talacho, así se llama, ¿verdad? Bueno, y yo me pongo un balón. El talacho es como para arar. No, para escarbar. Para escarbar. Para escarbar. Como una pala. Sí, por el estilo. Nada más que con pico así. Ok. Sí, está peligroso. Pero ella lo usaba acostado y nada más se hacía así. Ok. Tumbaba la nieve. Y yo con el balde arriba de la cabeza. Usted se puso el balde aquí. Sí, yo me puse el balde en la cabeza. Y ella con el asadón estaba más alta que yo. Y tumbaba la nieve y caía en el balde. Pero cuando ya se me hizo muy pesado. No, dije, pues me va a tumbar la cabeza, está ingrato. Ahorita lo bajo. Bajé y me cayó la nieve con todo y el asadón. Pues ándale, me descalabró. Y madre, y luego que sentí calientito. Y ahí voy. Mamá, miren lo que tengo. Pues, ¿qué te pasó? La cabeza. El fin del mundo llegó. Y luego yo me había, ya había mojado todos los zapatos abiertos y por haber. Porque ya ve cómo es un insoportable, ¿verdad? Entonces me pusieron unos tenis de mi hermano. Parecía tamburín. Y ahí voy, así. Había un doctor en la esquina. Todavía están sus hijas. Y luego ahí voy, que apenas podía caminar. Y le decía a mi mamá, déjeme cambio de zapato. No, 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 ni lo mande Dios. Ya quería que me iba a morir, pues me estaba saliendo sangre de la cabeza, fíjate. Válgame la Santa Cruz. Pues ahí vamos con el doctor. No, pues ya vine con aquí una ruedita peloncita y bien, toda vendada. ¿Cómo ves? Por andar de insoportable. Pero así es la vida. Oye, uno no se está quieta y hasta la presenta. Una vez me contó de que andaba tocando algo de electricidad que no debía. Y fui a casa de mi hermana que se había casado. Puy, la tentación. Yo tenía 12 años entonces. Ahí voy. Y me dijo, no vayas a entrar a esa recámara porque no hay foco. Se acaba de fundir. Y lo quité. No, no, no voy a entrar. Entonces ahí voy. Y luego ya me quedé viendo el foco. Y dije, pues yo voy a ver qué tiene, qué se siente. Ándale, le metí el dedo. Me aventó contra la pared. Ay, hasta los ojos se me hicieron. Ay, Dios, reaccioné. Pues, ¿qué andabas haciendo? Nada bueno, nada bueno. Porque era cajesta, de veras. Sí, 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 hombre. Y luego aquí, la antena, pues antes todo tenía antena. El cable vinieron y lo amarraron aquí de una llave de agua. Sí. Y luego yo andaba jugando a las canicas. Y entonces, que voy tentando, así me da cosquillitas. No, pues olvídate. Ya no salía de allí. Y dale, y dale, que me hiciera cosquillas a ver qué era aquello. Mira, no, pues eran los toques que me estaba dando. Pero yo no decía nada. No, yo así. Nomás te digo, ¿cómo ves? Y te voy a decir una cosa. La única que ha jugado con canicas de oro soy yo. Usted, a ver, cuénteme cómo estuvo eso. Ya verás, ya verás. Mira, mi mamá Teresa era mi abuelita. Entonces tenía una hija en el salto. Ok. Y luego mi papá tenía una mina de oro que la trabajaba, pues era un hermano. Entonces, fuimos a su casa del salto. Eran tres horas en una camioneta para llegar allá. Se llamaba Juan Manuel. Y apenas había un aserradero. ¿Verdad? Apenas estaban explotando. Entraba el sol, mira, sí, precioso, los rayos entre los pinos, todo tupido, precioso, el arroyito, las flores, violetas y todo. A mí me encantaba. Yo disfruté bastante allí. Se llamaba La Campana. Ok. Allí también. ¿Ves? Entonces, estábamos en Juan Manuel. Y luego llegó, iba a llegar la esposa del hermano de mi papá y luego me dijo, mi tía, va a venir Estercita. ¿Y le vas a decir Estercita? ¿Y cómo le vas a decir, Ester? Ya te dije que le vas a decir Estercita. Pues yo no la conocía, oye. ¿Cómo le vas a decir, Ester? Y no me sacó ya. ¿Qué edad tenía? Ocho años. Allá estuve en la escuela, porque íbamos de vacaciones por tres, cuatro meses, ¿verdad? Entraba aquí, luego me iba de vallita y ya, ándale, por eso soy así, no te creas. Y también digo que me ha ayudado mucho a vivir sana, porque el pino, el olor a la trementina, todo eso es bonito, ¿verdad? Y íbamos al agua a unas peñas que ahí estaba brotando. Y de ahí traíamos agua para tomar. Ok. Y todo muy bonito. Bueno, para mis gustos, ¿verdad? Sí. Porque a mucha gente no le ha de gustar lo mismo, yo creo. Sí, pero a mí sí, porque es mucha salud, mucha alegría. Todo lo que tú ves, mira, lo disfrutas, lo disfrutas. Yo creo hasta por eso, fíjate, yo te voy a tensarte una aguja sin lentes. Para nada. Guau. ¿Ves? Pero yo digo que porque ve uno, decía a mi hermana que si ve lo verde, pues voy a pintar un pizarrón para estarlo viendo, ¿verdad? Para que no se me acabe la vista. Oye, pero ¿cuándo fue lo de las canicas? Y luego ya verás, en esa casa, pues bueno, yo vi un florero que tenía muchas bolitas amarillas. No, pues para pronto meto la mano a jugar a las canicas. Vámonos, vámonos, ahí van. Y que llega mi tía. ¿Pero cómo se te ocurre andar jugando con eso? Pues yo estoy jugando a las canicas. Son bolitas de oro. Madre, salta, si he sabido que son de mi papá, me las traigo. Pues sí, oye, pues sí. Pues sí. Pues sí. A ver, era un florero bien grande y casi lleno. No, pues yo encantada. Mira, por aquí, por aquí, vámonos. Ay, nunca me había sentido tan feliz. ¿Cómo la ves? Pues lo disfruté bastante. Era un pueblito así muy bonito. Y la fruta bajaban de pueblo nuevo, de muchos pueblitos cercanos. Todo regalado. Un gusto de aguacate. Bueno, era aquel tiempo, ¿eh? Ocho pesos. Un costal de mango, seis pesos. Seis pesos. No, hombre, pues ¿qué te pasa? Se daba uno de una con todo lo que iba. Y bajaban cada sábado y domingo, que eran los trabajadores que estaban en el aserradero. Les pagaban, pues para que se sustieran de todo lo que podían, ¿verdad? Y yo estuve muy bien. Eran casas de madera, estaba forrada de machimbre y todo, con su portal muy bonito. Y sus escaleras, y yo encantada. Yo feliz me la pasé. Porque yo siempre he sido feliz. De veras, palabras de honor. Uno busca su felicidad de algún modo. Claro, tienes tus ratos malos. No vas a decir, ay, no está, qué barbaridad. No, hombre, ¿qué te pasa? Sería una mentirosa. Aunque bueno, cuenta uno una mentirita, pero como son blancas, pues ya tengo el cielo nublado. Nomás hasta ahí. Nomás hasta ahí te digo, ¿cómo la ves? Oye, mamalupe, hace unos meses que hablamos por teléfono nos contó de una experiencia que tuvo como con que se movían cosas, se caían cosas. ¿Nos puede platicar de eso? Ajá. Esta es una casita tan antigua como yo, ¿verdad? Este, pero yo vivo muy contenta, muy feliz, ¿verdad? Pero ahí está la tarea que voy a hacer de comer. Y entonces lavo los trastes y los pongo. Y al rato, ¡trum! Pues, ¿qué pasa? ¿Quién me los acomoda otra vez? Y luego, otra vez el ruido de los trastes que suenan. No, le dije, pues, ¿qué te pasa? A mí este ruidito no me está cayendo. Todavía antier, ¿eh? Sí. Fíjate, estaba una cáscara de huevo, porque acababa de freír uno. Y ya. Brincó. Dije, ¿cómo que estás brincando? ¿Quién te movió? Madre mía. Pero no me da miedo. No, no me da miedo. Y a ver a lo que les hice. Y a ver a lo que les hice. A ver a los ordinarios que me vienen a asustar a mí, tan mareados. No, no los dejo. Ok. No, porque me han dicho, bueno, ya cuando quieres que una persona ande por ahí, dale una maltratada. Pues te voy a decir una cosa. Bueno, primero recé por ellos. Les recé una oración muy bonita. Porque dice que no es nadie que conozcamos. No, no, no. Todos los de aquí que se han ido, pues, han estado auxiliados, ¿verdad? Con la comunión, la consejería, con todo. Con todos los auxilios. Entonces están en el cielo. Y yo pido mucho por ellos. A mi mamá le mandé decir tres tandas de misas gregorianas. La misa gregoriana son 30 misas seguidas sin cortar. Fueron 90. Dice el padre, pues, ¿por qué dice tanta misa? Pues estaba desesperada porque se me había ido mi mamá. No es fácil, ¿verdad? Yo tenía 46 años. No se me olvida, ¿ves? Bueno, pues así pasó. Y aquí mucha tranquilidad. Nomás te digo, de toda mi familia ya se me fue. Nada más quedo yo. ¿Ves? Soy la campeona de esta casa. Pero esos ruiditos como que no me simpatizaron. Y te voy a decir, ya le dije, ya le recé. Con las buenas. Ya. Fíjate lo que le dije. Borrar, Señor, las manchas de sus culpas. Y si tienen la dicha de estar limpia de ellas, dale entrada en vuestra gloria. Dales el descanso eterno. Luzca para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Esa oración es muy bonita. Ya se la recé. Ya les recé de pilón. Ahora sí. A donde les corresponda se me van. Pero ¿sabe qué? Si siguen aquí, se me largan. Así les dije. Ya les habló feo. Ya. Enojada. Se me largan y me dejan vivir en paz. No quiero sus ruidos. Para nada. ¿Qué están haciendo aquí? Esa persona no es de aquí. Porque todas las de aquí han estado auxiliadas. Entonces tú que andas aquí de metiche. Te vas. Pero ya a donde es tu destino. Adiós. ¿Para arriba o para abajo? No, claro, ¿verdad? Si Dios te lleva al cielo, pues camina. Pero pronto ya. Sí, pues sí. ¿O qué no te parece? Sí. No, no, no. Qué barbaridad. Y después de que lo regañó, se pararon un rato. No. Pues ya. Ya nos dio el ruido. Pero ándale que era de nochecita. Y luego, al cerrar la puerta de la cocina, yo llevaba un vaso de leche en la mano. Se junté los brazos y haz de cuenta que me dieron toques del codo a la mano, en las dos manos. ¡Uh! ¡Uy! Haz de cuenta que tenía permanente. ¡Oye! ¡Chinita, chinita! ¡Oh! Ahí voy despichadita con la recámara. Dije, ya no los regaño. O ya no. A ver si ya con estas se fueron, ¿verdad? Sí. Sí, porque oye. Y a mí no me da miedo. Pero, ¿ya le había tocado antes? Sí. Como ver cosas. Sí, ya. ¿Dónde? Cuéntenos. Allí mismo en la cocina. ¿Sí? Sí. Y antes cuando estaba chiquita o así, ¿no? No, nunca jamás. Ok. Esto fue ahora últimamente. Ni en Ramírez. No, en Ramírez me avisas. Ahí es esto pesado. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Mi esposo tenía una casa en Ignacio Ramírez, ¿verdad? Allá se oían ruidos. Y luego teníamos, tenía un caballo. Ahí ven las pisadas. ¡Taz, taz, taz, taz! Con las banquetas. Y de repente no oía nada. No, pues voy a ver dónde está el caballo. Echado en la caballeriza. Y nomás se oían las pisadas. Glorífica mi alma al Señor. Pues qué pasa aquí, por Dios de mi vida. Y luego ya verás. Estaba esto, tu papá acostado. Le tocaron la cabecera. ¡Madre mía! Oye, ayer se estaba pesado. No te creas. Bastante. No, horrible. Y había un pino. Y yo pasaba por ahí y ya se cuenta que me estiraban los cabellos. Así se sentía una impresión como que alguien te iba agarrando. Y en la cocina, también de allá. Cuando iba a prender la luz ya se me hacía que me cogían de la mano. ¡Uy! Tanta cosa fea. A ver. Entonces ya verás. Me llevé de esos galones de leche de pura agua bendita. Sí. Vamos a regar por toda la casa caballeriza si cuanto hay. Y mandé decir misas por el alma que anduviera ahí en pena, ¿verdad? Porque pues yo no conocía a las personas. Si alguien murió allí yo no supe, ¿verdad? Entonces, pues ya se aplacaron los ruidos. Pero no te creas. ¿Qué es mandar a hacer misas? Aquí hay unas madres, ¿verdad? Que yo frecuento mucho. Entonces, voy con ellas y yo quiero una misa como esas. Para unas almas que andan penando para que Dios las mande al cielo, ¿verdad? No sé a quién sean, pero ahí va. Mandas decir esas misas y ya. Ellas ya descansan, ¿verdad? Así es todo. Pero mi mamá le mandé decir todas las que pude. Un hombre sin fallar. Y desde que ella murió, tiene como 45 años, sigo rezando por ella. Y mandando decir misas también por todos, ¿eh? Por todos. Y por mí también. Porque digo, el día que me vaya, pues oye, que el Papa dijo, indulgencia plenaria por mí. Ya estoy salvada, perdona los pecados y todo. Pues órale. Ya ves, cuando fuimos a Roma también. Eso pasó con el Papa, ¿verdad? De modo que, pues oye, todas esas son ganancias para uno. Haciendo una escalerita. Llevamos, yo creo, apenas el primer escalón. Sí. Cuando vamos a llegar. Pero nada le hace. Empezamos, empezamos. Porque así es la vida. Y el que tiene a Dios, tiene todo en la vida. Por eso yo tengo todo en la vida. No me puedo quejar de nada. Que los espantos me valen. Yo no les tengo miedo. Mira, fíjate, a veces a las once de la noche ando en el segundo patio viendo la luna. Gracias, Dios mío, por esta luna tan preciosa. Y me espero, cuando ya sé que va a salir tarde, a que salga entre los árboles. Porque fíjate, bonita se ve. Una luna preciosa, grande. No, 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 no. Hasta le canto una canción. A ver, cántenos. Luna, tú que lo ves desde ahí, dime si estás sola y triste, ¿cómo lo estoy yo aquí? A estas alturas ya nomás pilla una. La voz ya se le fue. Oye, mamá Lupe, ayer me estaba platicando que usted platica con sus flores. Sí. Y que les canta. ¿Cómo es eso? Yo sí, quiero mucho a mis plantas. Y me han dicho, mira, ¿sabes qué? Si les ponen música, te van a durar más, se van a sentir muy contentas y todo. Y a veces tengo un hijo que vive conmigo, el más chico, ¿verdad? Entonces, mamá, ¿con quién habla? Con las flores. Mamá, ¿qué le pasa? Hasta le doy un beso, mira. Para que estén contentas y estén frondosos los árboles y todo. Me encanta. A mí la vegetación, para mí, es lo principal. Me gusta mucho, mira. ¿Y qué les dice? ¿Mandé? ¿Qué les dice? Le digo, ay, cómo están bonitas, están preciosas, hermosas. Les voy a dar un beso, porque las quiero tanto. ¡Vámonos! Van a decir que estoy destornillada. Pero es la alegría lo que a mí me gustan las plantas. Yo disfruto el campo. Cuando, ahorita que se va a poner bonito, verde, florecido. No, hombre, ¿qué te pasa? No, es una cosa hermosa, de veras. Y aquí tengo la plantita que yo jugaba en la laguna, así, en un arco, color de rosa. Y como un recuerdo, claro, que no es la misma. Esa es la traje de acá de Monterrey, de Guadalupe. Es un pueblo muy bonito también. Pues se han dado por todos los rumbos, ¿eh? A ver, cuéntenos de cuándo fue a ver las cataratas. Ah, oh, fíjate nomás, ya verás. La señora Aurelia es la mamá de mi nuera. Mi mamá. Unas compañeras de setarales que fuimos. Entonces, ahí está la vida. Que fuimos a Virginia tres días que íbamos a ir a Manazas, porque allá están las universidades y se iba a graduar un nieto de allá. Nos vamos a estar tres días. Sí, señora, lo que te guste. Tres días, ¿eh? Nos estuvimos más de un mes. Y dijo el señor Rafael, ¿a qué se van? ¿Quién las corre? Nadie. No, pues quédense y las paseamos. No, hombre, a ningún sordo. Ahí nos quedamos encantadas de la vida. ¿Y a dónde fueron? ¿Qué hicieron? Entonces, fíjese, él nos llevó a Washington. Ok. Y nos llevó a Nueva York. Nos llevó a las cataratas, ¿verdad? Y todo, empezábamos, señora, a rezar el rosario. Cosa que ya no se ve, ¿eh? Ya se olvidó. Pero él es una fenicia para persona y muy católica. Bastante. Yo los aprecio mucho porque me dieron mucha felicidad en ese entonces. Fueron tres meses de vacaciones. ¿Tres meses? Nada más. Nada más tres meses. ¿Cómo ven? Porque ahí las vacaciones eran tres meses o seis. Ah, bueno. Vemos que tres meses. Pero no dejé nada de ver. Mire, disfrutaba los árboles, unos rojos, unos azules, unos blancos. No, no, no me alcanzaba la vista para estar moviendo los ojos de un lado para otro, criatura. Es decir, una cosa hermosa que aquí no puede uno ver. Aunque sea la sierra de aquí, bueno, uno que no ha ido para allá, pues, le gusta y la ve. Sí. Pero allá están tupidos y todos de una misma altura. Fíjate lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Todos altos. No se ve para un lado ni para otro. Uno camina las carreteras tupidas de pinos. Preciosísimo, verdaderamente. No, hombre, qué barbaridad. Yo me la pasé muy bien. Rezábamos el rosario de la misericordia, nos íbamos a la terraza y a cantar. Ah, sí, ¿qué cantaban? Ay, cantábamos cada canción que se le ocurría a ella. Pues, yo también la sabía, y ahí vamos, y ahí vamos. Y como toda la gente estaba trabajando, pues, nadie nos oía, nada más nosotros nos dábamos gusto de cantar. ¿Y de qué canciones de quién le gustan a usted? ¿Qué artistas le gustan? A mí me gusta de todo. ¿Sí? Mire, a mí me gusta, no más que ahorita, pues ya no canta uno, ya, ya. Yo llegué a esta casa, cuando me fui, estaba la casa llena, ¿verdad? Que me casé y me fui. Cuando llego, porque una sobrina se quedó sola y me dijo, váyase conmigo. Bueno. Me vine a cuidarla, ¿verdad? Ya había platicado. Entonces, la casa vacía, ay, pues yo me sentía como si fuera de cartón. Criatura, casi no, casi me quería enfermar, no, está pesado. Y ahorita ya no, ya, ya me acostumbré, ya vivo feliz. Y aunque sea una casa antigua, pues aquí todo el centro, así es, ¿verdad? Las casas muy altas. Pero pues oiga, muy sana, tiene mucho oxígeno. Sí. Y a respirar hondamente. Como tal historia, ¿verdad? Muy bonito está todo eso. Le doy gracias a Dios, porque me da salud y mucha felicidad. No me puedo quejar. Ay, que me duele la cabeza. No, me ha dolido. No. Nunca. ¿Que me duele una rodilla? Tampoco. Gracias a Dios que puedo caminar. Como tortuga, si usted quiera, pero yo camino. Camino, sí. Si parezco reilete, todo el día de la cocina al comedor, porque acá está el refrigerador. Se me olvida una cosa y ahí voy y vengo y digo, ahora aquí me paro. Y tengo que acordarme a que vine. Pues sí, si no lo hago así, pues me avisan, me hago de comer. Oiga, ¿y de qué canciones le gusta cantar? Ay, pues antes cantaba Aquellos Ojos Verdes que nunca olvidaré. ¿Y de quién es? ¿Ves? Y todas las de Agustín Lara, oh, me encantaban. Fácil. El otro día oí, porque los viernes hay el Viernes del Recuerdo, ¿verdad? ¿Usted cree que mucha gente lo va a ir? Pues no, esos son de mis tiempos. Sí. Sí, un poquito después, ¿verdad? Pero todas esas de Agustín Lara, muy bonitas canciones, ¿verdad? Tienen amor, tienen sentido. Y ahora una pura palabra la repiten. Un sol y hasta la canción. Pues hay poetas a lo negro. Hasta yo puedo ser. Ni chiste tiene, oye, ¿por qué es eso? ¿No te parece? No. Había una que decía, que el gato que voló. Ay, qué bonito, qué importante, qué barbaridad. El gato a un lado. El gato a un lado. El gato a un hombre, a la basura. Oye, mamá Lupe, sí sabe que tiene fans. Le estaba platicando el otro día. Válgame la Santa Cruz. ¿Se acuerda que hasta le, digo, empezó la pandemia, pero antes de eso se acuerda que le pidieron fotos y todo? ¿Se acuerda? Sí, sí. Cuando llegamos de, que veníamos de Roma, llegamos a Monterrey, mi hijo y yo, Héctor, que es el papá de Rubén, ¿verdad? Entonces dijo, ¿no viene cansada? ¿De qué? Fíjate lo que pasó. Nos venimos de Roma a México, ¿verdad? Y luego ya de México nos venimos a Monterrey. ¡Uh, un viaje cortito! Nos quedamos dormidos y despertamos cuando dijeron, estamos aterrizando. ¡Ay, pues qué viaje tan cortito fue este! ¿De dónde pasó? Encantada de la vida, ¿verdad? Tiene un carácter muy agradable y todo, ¿verdad? De modo que, pues, oiga, es lo que vale la vida, mire. Un viaje que no haya, ¡ay, pero ay, a mí esto no me gusta! ¡Ay, no! Puros quejidos, oiga, no. Mire, a reírnos, a disfrutar, a gozar. A mí me encanta el agua, ¿eh? Ajá, y meterme en una alberca es mi felicidad. Aunque ya no puedo nadar, hay una manadita y gana, leo lo que quiere, pero le hago el intento. Y yo me encanta, yo soy feliz metiéndome al agua, ¿ven? Y me gusta eso y bailar. Le gusta bailar. Seguro que sí, ¿ya viste? La boda que vinieron de una nieta, pues yo bailé con mis tres hijos y con Rubén. Y me avisa que todavía me faltaba un poquito. Sí, de la alegría que tiene uno. La música le da uno ánimo, lo levanta, lo ayuda. Y siente aquello, ¡ay, válgame Dios! ¡Tas quisiera volar! ¿Verdad? Si le digo a Héctor, quisiera tener menos años para andar corriendo por los llanitos, por las montañitas, por todo. Porque así lo hacía cuando estaba joven, ¿verdad? Por eso digo que en mí me ha ayudado mucho la vida que llevé de ir al campo, ¿verdad? De vacaciones, por dos, tres meses. Eso ayuda mucho. Mire, el olor del pino. ¡Uy, qué rico! Si cuando aquí amanece, te acaba de llover, no hombre, un aroma preciosa. Fresquecito, a gusto. No, no, yo soy muy sencilla. Mi canción es, yo fui feliz a mi manera, ¿verdad? Porque muy sencilla completamente, todo. Oye, mamá Lupe, también una de las preguntas que le hicieron. ¿Qué será? Que cómo le hace para sorprenderse por cosas pequeñas y mantenerse alegre siempre, aunque pasen cosas malas. Es un don que Dios me mandó, porque dice, pues yo no tengo ninguno, ¿eh? No más que el gusto, o sí, porque ¿sabe qué? Todo me llama la atención. No va a decir, mira esta viejilla, ¡ay, se hace! No, es de corazón lo que yo siento. Mire, puse una matita así, ahorita te la voy a enseñar, para que prenda, porque mi jazmín me encanta, tiene un aroma, ese huele amor, precioso. Las amapolas y esa plantita que tengo ahí. Mi mamá decía que se llamaba Corazón de María. Y allá por Monterrey, que es de la cerca, porque es del campo, no es de jardín especial, no, qué barbaridad. Pero a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y todo me llama la atención, todo me da alegría, todo me llena mi vida de cosas buenas, ¿verdad? Pues yo digo que así me hizo Dios, porque fui la única de mis hermanas media safadita. Vine acá por el show, vine acá por el show, ¿por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por Ben Shorts.